hola chicos cómo están bienvenidos nuevamente a otro vídeo con información que la verdad es información importante la que les voy a contar el día de hoy porque este son dos temas que están bastante fuerte citas es sobre todo el segundo yo pensé que esta empresa ya no existía ya no se dedicaba a hacer más vídeos de este estilo pero creo que me equivoqué quédense al final del vídeo para que ustedes sepan de qué de qué estoy hablando vamos a comenzar con la primera nota que es básicamente este la youtuber britán y jazz literal este terminó de hundir a la youtuber que se encuentra encerrada en este momento porque ella le dedicó un vídeo britán y jazz decidió también subirse al barco y contar su experiencia que tuvo cuando trató a esta joven llamada jos le voy a decir jos en su momento dice que esas actitudes siempre las había tenido que siempre había sido una mujer arrogante déspota orgullosa o sea lo peor de lo peor bueno resulta que durante todo el vídeo de britán y jazz pues nos cuenta cómo fue básicamente su experiencia no pero hay un hay un par de minutos en el vídeo donde britán y jazz revela algo muy muy importante que digo tal vez hoy en día no sea tan relevante pero esto también ensucia todavía mucho más la imagen de esta youtuber o sea más de lo que ya está por eso por eso digo que literalmente britán y jazz termina de este enterrar a esta muchacha porque por lo que dice en ese vídeo resulta que britán y jazz en ese vídeo este le cuenta al mundo a pesar de que esta chica se dedica a criticar a tantas mujeres diciendo ella que apoya y que no sé qué y que por acá que incluso había criticado a mujeres que han sido infieles y todo este rollo bueno pues britán y jazz revela que esta muchacha la host pues también lo fue host también le fue infiel a su pareja obviamente britán y jazz deja muy en claro eso sucedió hace muchos años atrás pero el que era novio en aquel momento es el mismo que ha salido a defenderla en los vídeos así así de fuerte básicamente nos dio a entender britán y jazz para que vean que todo esto no es cuento escuchan ustedes el fragmento del vídeo donde britán y jazz nos deja bastante claro que joss también fue infiel y yo no sabía si contestar porque me sentía como que un poco abrumada por él y entonces joss me dijo te está marcando este wey ay pues este es tu novio que asco que hueva porque andas con un wey así y después me dijo no pues sí ya entiendo son igual son la misma mierda y me empezó a decir esas cosas wey yo la verdad es que no le tomé importancia gracias a la vida yo soy una persona que de plano no me vas a poder pego tengo mis problemas mentales pero tú no me vas a poder tirar con las cosas que tú me digas y más y ni siquiera me interesa si no te hago en la vida entonces joss empezó a tener comentarios súper despectivos sobre mí y sobre este chico con el que yo tuve las polémicas este que por respeto pues no lo voy a mencionar este chico con el que yo salía hace muchos años y que la gente me jodió muchísimos años por este vídeo del beso que yo tuve con él lo que quieras y entonces a mí se me hizo de muy mal gusto que ellos me dijera eso wey y que en esa fiesta no parara de decirle putas a ciertas personas wey y de pronto yo la vi haciendo algo con otra persona que no era su novio y su novio en ese tiempo era el mismo que ahorita tiene solo que creo que ellos se alejaron un tiempo entonces este bueno pero en ese tiempo si eran novios y yo la vi con otra persona que no era su novio wey y yo dije bueno o sea que poca madre de que vengas a atacarme a mí ni siquiera me conoces y empieces a hablar y te encanta decirle putas a todas y tú qué estás haciendo amiga no o sea ella yo soy una persona que le encanta juzgar la vida sexual de otras mujeres pero creo que al menos a todas las que ella ha juzgado son personas solteras cabrón y el problema de ellos es que ella siendo una persona con pareja hizo cosas que yo vi sólo una vez no voy a estar inventando yo vi una vez no voy a decir con quién no voy a decir detalles y dije me sorprende la calidad de de huevos que tiene esta mujer para expresarse de esa manera y yo pensé creí que sólo era así en sus vídeos amigos que está pasando era mi primer acercamiento o sea yo tenía pocos meses conociendo a los youtubers en general no era el primer acercamiento con estas figuras públicas entonces como estas cosas yo obviamente respaldo lo que dice caeli porque no voy a decir agua viví muchos momentos con yo si no 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 voy a mentir wey sólo fueron dos acercamientos que tuve es más claro que el agua el mensaje que britán y jazz nos dijo en ese fragmento de vídeo jos le fue infiel a su novio en aquel momento el que sigue siendo hoy en día su novio el que está saliendo básicamente en todos los vídeos a este a defenderla el que está saliendo a dar los mensajes que jos está mandando desde el reclusorio ese mismo novio britán y jazz dice que esta mujer le fue infiel y que por esa misma razón britán y jazz decide hablar porque no puede creer como esta mujer tiene los santos huevotes de andar criticando a todo el mundo en redes sociales y vender una imagen que realmente no es no tiene ella también es una persona falsa y una persona hipócrita básicamente nos da a tener britán y jazz de verdad que día con día salen más cosas que te dejan totalmente sorprendidos con el tema de esta youtuber aquí en los comentarios déjame tu opinión respecto al tema también te voy a dejar el link directo al vídeo de britán y tarda alrededor de 25 30 minutos más o menos para mí lo único que se me hizo súper relevante fue el tema en el que menciona que esta chica también le fue infiel a su novio y creo que el novio no lo sabe o si lo supo pues bueno ya pasó muchos años pero si no lo sabe se va a enterar y cuando se entere pues vamos a ver qué es lo que opina o qué dice al respecto supongo yo que no va a decir nada al menos no por ahora tal vez más adelante cuando las aguas se hayan calmado yo creo posiblemente el chico va a opinar al respecto porque de verdad no me gustaría estar en los zapatos del chico porque imagínate enterarte de que en algún momento de tu relación con esta muchacha pues te pusieron los cuernos y hoy en día estás como loco intentando defenderla está cañón está muy muy cañón de todos modos aquí en los comentarios déjame tu opinión respecto al tema y chicos pasando a un segundo tema me pasaron por este este esta nota que de verdad que yo pensé como les dije al principio yo pensaba que esta empresa ya sabía desaparecido por completo ya no hacía este tipo de notas y si al caso seguía trabajando en la plataforma era haciendo otro tipo de vídeos estoy hablando de la empresa badaboom si badaboom lo volvió a hacer y ahora lo está haciendo con un tema que sucedió hace unos años con una chica llamada maria elena es una es una saxofonista que en su momento sonó muchísimo porque fue una chica a la cual bañaron con ácido en la cara o sea intentaron básicamente matarla a la chica y este en aquel momento sonó muchísimo la nota la que el agresor hasta hoy en día hasta hoy día el agresor sigue prófugo no lo han no lo han atrapado y los de badaboom los de badaboom decidan hacer un vídeo titulado en oaxaca se castiga la pobreza no al delito evidentemente la gente reaccionó inmediatamente y el vídeo lo están súper dislikeando porque en el vídeo lo único que hacen en el vídeo es re victimizar a la víctima y sacan a los familiares del agresor haciéndose las víctimas diciendo que la policía no los ha dejado en paz que ellas también tienen derecho a vivir que ellas también tienen el derecho de ser libres pero no dicen absolutamente nada del agresor que es el su pariente que creo que es el papá de estas de estas chicas que aparecen aquí el agresor por lo que tengo entendido y por lo que salió en las notas al parecer es un político o fue en su momento fue un político y este y hasta hoy en día pues sigue completamente prófugo nunca lo pudieron agarrar y badaboom se presta para hacer este tipo de vídeos hasta hoy en día obviamente la gente en los comentarios preguntándole cuánto les pagaron por hacer esta nota cómo es que siguen subiendo este tipo de contenido que se ve descaradamente obvio que pues tuvieron un acuerdo con alguien para subir ese vídeo todo el mundo diciendo en los comentarios que realmente fue la víctima fue marialena ya la gente está muy molesta con este vídeo en el cual badaboom intenta que la gente sienta como que pena o empatía por la familia de del agresor pero de la víctima no dicen absolutamente nada a la verdad que decepción que porquería de contenido sigue trabajando badaboom en su canal que bueno ya está literalmente están muertos con 40 millones 44 millones de seguidores tienen un par tiene un día o dos que subieron este vídeo y apenas alcanzó las 12 mil visitas pero realmente es asqueroso que este tipo de canal siga subiendo este tipo de contenido en el cual pues básicamente se nota se nota bastante bien que este que pues si hablan habrán llegado a algún acuerdo con alguien para ya sea con la familia o con quien sabe quién para subir este vídeo lamentable por parte de esta empresa que siga subiendo este tipo de cosas pero bueno afortunadamente la gente no es tonta y evidentemente no se tragaron el cuentecito de que pobres las este las familiares del agresor todo mundo lo que quiere en este momento es justicia para marialena que hasta hoy en día no la ha podido tener en fin chicos ahí tienen la información de verdad si pueden ayudar a compartir este vídeo para que más gente sepa lo que está intentando hacer esta empresa con el tema de maria elena de todos modos cada quien tiene sus propias opiniones aquí abajo en los comentarios déjame tú saber qué es lo que opinas al respecto de este tema y bueno chicos con esto concluimos el vídeo del día de hoy como siempre muchísimas gracias por haberme escuchado este si el vídeo te gustó compártelo con tus amigos y lo más importante no olvides suscribirte suscribirte al canal porque ya estamos en camino para los 100 mil seguidores que de verdad es un sueño llegar a 100 mil suscriptores yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo bye bye gente